El Complejo Tres Centurias es un espacio en donde muchas personas vienen a realizar actividades deportivas, actividades culturales o simplemente vienen a pasar el rato. Acompáñenme a conocer todas las actividades culturales y la agenda que se puede hacer en este lugar. El Parque Tres Centurias se prepara para un verano lleno de actividades culturales para toda la familia. Conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más te esperan en este espacio emblemático de la ciudad. Este parque se convierte en el epicentro de la cultura y la recreación de Aguascalientes, ofreciendo una amplia variedad de eventos para todos los gustos y edades. Los fines de semana, el parque se llena de vida por las tardes debido a un mercado compuesto de productos de marcas locales y proyección de películas para disfrutar en familia o pareja. Este ambiente vibrante y acogedor fomenta la convivencia y ofrece una oportunidad perfecta para apoyar a los emprendedores locales. Las exposiciones del Museo Espacio y del Museo Ferrocarrilero te invitan a sumergirte en el mundo del arte y la cultura. Podrás apreciar obras de artistas locales y nacionales, así como conocer la historia del ferrocarril en México. Estos museos ofrecen una experiencia enriquecedora y educativa, perfecta para los amantes del arte y la historia. Si eres un artista, las Tres Centurias te ofrecen la oportunidad de mostrar tu talento al público. Participa en los talleres de pintura, escultura y danza, o presenta tu obra en los concursos que se organizan a lo largo del verano. Es una excelente oportunidad para interactuar con otros artistas y disfrutar de un entorno inspirador. El Parque Tres Centurias es el lugar ideal para pasar un día en familia. Disfruta de las áreas verdes, los juegos infantiles y las actividades recreativas que se organizan para todas las edades. Con imágenes y edición de Betty Torres, informó Parquiero TV, Christopher Alba.